Bueno, buenas tardes. Continuamos con las clases de Derecho Informático. Ahora vamos a hablar de lo que es la Ley de Propiedad Intelectual, la Ley 11.723, que claramente tiene una importancia fundamental para todos los profesionales. Buenas tardes, Regina. Bueno, tiene una importancia fundamental para todos los profesionales de esta profesión que ustedes han elegido, ya que es una ley, una normativa que protege su trabajo y que también establece lo que es la protección del trabajo de los demás, porque ustedes tampoco pueden hacer cualquier cosa con el trabajo de los demás. No pueden hacer una explotación directa sin la autorización y todo esto. Así que bueno, ya les mandé el material ayer mediante WhatsApp. Voy a basarme en esas filminas de trabajo. Y vamos a ver a qué es lo que podemos llegar y si podemos desarrollar lo que es la normativa. Bueno, entonces la normativa, la ley establece que a los efectos de la presente ley, las obras científicas, literarias y artísticas comprenden los escritos de toda naturaleza, entre dos los programas de computación, fuente y objeto. Las compilaciones de datos y de otros materiales, las obras dramáticas, composiciones musicales, dramáticos musicales, cinematográficas, coreográficas, pantomímicas, las obras de dibujo, pintura, escultura, arquitectura, modelos y obras de arte o ciencias aplicadas al comercio o a la industria, los impresos, los planos, mapas, los plásticos, fotografías, grabados y fonogramas, y en fin, toda producción científica, literaria o artística o didáctica, sea cual fuera el procedimiento de reproducción. Acá podemos ver cómo se encuentra encuadrada nuestra materia, o su materia más que nuestra materia, como vendrían siendo los programas de computación, o cualquier tipo de software, como toda producción científica, literaria o artística, que son los objetos de protección de esta ley, que claramente protege lo que es la propiedad intelectual. Bueno, en cuanto a la protección del derecho de autor, establece la normativa que abarcará toda la expresión de ideas, procedimientos, métodos, de operaciones y conceptos matemáticos, pero no esas ideas, procedimientos, métodos y conceptos en sí. A ver, por ejemplo, si establezco una forma de realizar, una forma de resolver un problema matemático, lo que se protege es la expresión de dichas ideas. Por ejemplo, que todas las ha realizado mediante YouTube, o algún programa de reproducción. Pero no en sí los métodos. Esta es una cuestión que hay que tener idea, porque, por ejemplo, dice, no, bueno, yo hice un método para un programa de compras, de compra y venta. Y no, el método no está protegido en sí, está protegida la expresión de la idea, dónde ha sido realizada, pero no ese método en forma particular. Eso es algo que hay que tener en cuenta en lo que es los derechos de propiedad intelectual. Bueno, continuamos con la filmina, que establece que, que es un análisis de la ley, dice que el derecho de propiedad intelectual de una obra científica, literaria o artística, comprende para su autor. Acá están las facultades que tienen los autores, que son los propietarios de la propiedad intelectual, valga la redundancia. Bueno, aquí es lo que comprende la facultad de disponer de ella, de publicarla, de ejecutarla, de representarla, y exponerla en público, de enajenarla, de traducirla, de adaptarla, o de autorizar su traducción y de reproducirla en cualquier forma. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, si realizan un software, algún programa de computación, ustedes como propietarios de dicho programa, tienen todas estas facultades y están protegidos por la normativa. Es decir, son ustedes las personas que pueden autorizar o no su utilización, pueden realizar una venta, o un contrato de suministro, por ejemplo, para ayudar a trabajar una empresa. Entonces, ustedes tienen ciertas facultades o ciertas prerrogativas respecto de dicho software o de dicho programa que ustedes han realizado. Entonces, estas son las protecciones que se le otorgan, tienen un montón de facultades. Pueden disponer de ella, publicarla, enajenarla, se me ha abierto una pantalla, perdón, o utilizarla, digamos, en la forma que lo crean más conveniente. Aunque hay que tener en cuenta que todos los ejercicios, todos los derechos, se encuentran sujetos a las leyes que regulan su ejercicio. Es decir, que los derechos no son absolutos. tienen un conjunto de limitaciones que son limitaciones legales y eso sumado al otro tratamiento a los principios, en realidad, que les di en la clase anterior, que son los principios de buena fe y lo que es la seguridad jurídica. Hay que tener en cuenta que esta legislación, esta protección jurídica que le da, es parte del principio que vimos respecto de la seguridad jurídica, ¿no? Porque establece, le da un conjunto de protecciones al autor y le da una cierta previsibilidad y una seguridad respecto de que su trabajo va a encontrar protección y no va a aparecer cualquier tercero a copiarlo o a arruinar su trabajo. Entonces, es algo que es importante, ha sido receptado por todo el mundo en diferentes tratados de derecho internacional a propiedad intelectual, no solamente por la legislación argentina, que es algo que vimos en la clase anterior. ¿Por qué? Porque esto genera que crezca la economía de los países y ayuda a lo que es el crecimiento de la industria, a reducir, bueno, la generación de riqueza ayuda a reducir la pobreza y genera lo que es un bienestar común y general. Por eso es una política de todos los estados, de la mayoría de los estados, proteger la propiedad intelectual de los autores. Bueno, en cuanto a la titularidad del derecho, ¿quién es la persona que tiene todas esas facultades? La ley de propiedad intelectual establece que son titulares del derecho, primero, obviamente, el autor de la obra, segundo, sus herederos o derechohabientes, como por ejemplo una persona que le haya adquirido los derechos mediante un contrato, los que con permiso del autor traducen, refunden, adaptan, modifican o transportan sobre la nueva obra intelectual resultante. Las personas físicas o jurídicas dependientes, perdón, estoy leyendo otra cosa, las personas físicas o jurídicas cuyos dependientes son contratados para elaborar un programa de computación y lo hubiesen producido en el desempeño de sus funciones laborales, salvo una estipulación en contrario. Eso tienen que tener en consideración. Si ustedes son contratados o contratados por una compañía que los, digamos, los contrata para desarrollar software, salvo que ustedes establezcan algún tipo de cláusula en el contrato, los derechos de explotación y los derechos intelectuales corresponden a la compañía que los contrata a ustedes. Es algo que tienen que tener en consideración porque no van a poder después reclamar si ustedes, qué sé yo, trabajan, los contrata Google para desarrollar una aplicación de Google y no está establecido que parte de las realías o parte de lo que es el producido con dicha obra va a ser compartido con los autores, los derechos se entiende que le corresponderían a Google. Son cosas que tienen en consideración. Obviamente hablamos de empresas grandes porque estamos seguros de que van a llegar a esas empresas y que van a tener un desarrollo profesional de primera línea. En cuanto a la propiedad intelectual de sus obras hay que tener en cuenta que corresponde a los autores durante toda su vida a sus herederos o derechos habientes hasta 70 años contados a partir del primero de enero del año siguiente al de la muerte del autor. Entonces los herederos por ejemplo no sé cualquier persona que herede una obra o una propiedad intelectual tiene 70 años para su explotación. En los casos de las obras en colaboración con los cuales son varias personas el término se empieza a contar a partir del primero de enero del año siguiente de la muerte del último colaborador para contar esos 70 años por los cuales una persona tiene tiempo para explotar la propiedad intelectual. Supongamos que es eso por ejemplo un heredero de John Lennon con la canción Let It Be o un heredero de Bill Gates con el desarrollo de los software que ha realizado mediante Windows los herederos tienen 70 años para explotarlo a partir de la muerte esto según legislación argentina. Es decir que se ha favorecido bastante con la legislación argentina la explotación de la propiedad intelectual sobre todo para fomentarla es algo que es interesante analizar. Bueno para las obras póstumas que son aquellas que se publican después de la muerte el término de 70 años se empezará a correr a partir del año del primero de enero del año siguiente a la muerte del autor. Bueno en caso de que un autor eso es algo que también hay que tener en cuenta haya fallecido sin dejar herederos y se declare vacante la herencia es decir que no hubo nadie que reclamara la herencia de esa persona y los derechos hereditarios todos ellos corresponden al Estado por el término de la ley sin perjuicio obviamente de los derechos de terceros que pueda parecer un heredero desconocido. Bueno también bueno ahí la ley de propiedad intelectual destaca otro caso que es el caso de la propiedad intelectual de las obras anónimas pertenecientes a instituciones o corporaciones o personas jurídicas eso por ejemplo de una publicación que se haya realizado en forma anónima mediante Facebook esa propiedad va a durar por 50 años esa propiedad intelectual a partir de su publicación. Bueno respecto a lo que es las limitaciones a terceros en cuanto a lo que es el uso de la propiedad intelectual ajena hay que tener en cuenta que la legislación establece que nadie tiene derecho a publicar sin permiso de los autores o de sus derechos ambientes una producción científica literaria artística o musical que se haya anotado o copiado durante su lectura ejecución o exposiciones públicas o privadas es decir lo que estoy diciendo por ejemplo o alguna producción esto no vendría a ser científico pero supongamos que estoy realizando no sé en una exposición musical y alguna persona me graba esa persona no va a tener los derechos de explotación o de publicarlos reproducirlos ni nada eso le corresponde al autor o por ejemplo no sé podríamos decir que una persona se da mediante una conferencia o una exposición científica y una persona anota el contenido y bueno no poder reproducirlo sin la autorización debida del autor que es el titular del derecho de la propiedad intelectual después quien haya recibido de los autores establecer legislación o de sus derechos habientes de un programa de computación una licencia para usarlo podrá reproducir una copia de salvaguardia de los ejemplares originales del mismo dicha copia deberá estar debidamente identificada con la indicación del licenciado que realizó la copia y la fecha de la misma la copia de salvaguardia no podrá ser utilizada para otra finalidad que la de reemplazar el ejemplar original del programa de computación de licenciado si ese original se pierde o deviene inútil para su utilización el típico caso de que bueno se compra una licencia o de windows por ejemplo se puede realizar una copia pero solamente una copia para reemplazar esa copia anterior es una protección legal que se le ha dado que bueno no tiene un vasto cumplimiento en base a las condiciones económicas del país en la cual la gente trata de hacer lo posible por no pagar las licencias pero bueno esto es como la gallina y el huevo tarde o temprano el no respeto de la propiedad intelectual termina afectando la economía por más que la economía no pueda respetar a la propiedad intelectual entonces es una cuestión que a medida que va mejorando la economía del país hay que tratar o propender a darle una mayor protección porque eso justamente va a hacer que la gente quiera trabajar e invertir en el país y que mejore el bienestar de la sociedad que es lo que en el fin buscan todos los estados después bueno también hay que tener en consideración que la normativa protege a las obras extranjeras y es aplicable en todas sus disposiciones salvo en el artículo 57 que dice que son todas las disposiciones de esta ley para las obras extranjeras son igualmente aplicables a las obras científicas artísticas y literarias publicadas en países extranjeros sea cual fuere la nacionalidad de sus autores siempre que pertenezcan a naciones que reconozcan el derecho de la propiedad intelectual supongamos que hay un país que no reconoce el derecho a la propiedad intelectual podría llegar a ser estoy haciendo un caso hipotético no estoy diciendo un caso científico porque la verdad que excede mi conocimiento pero imaginémonos un país como Cuba donde es comunismo donde hay comunismo y donde la propiedad intelectual pertenece al estado y bueno hay que ver ahí cómo se va a manejar la normativa o directamente que consideren que no existe la propiedad intelectual sino que todo es de dominio público que todo el mundo puede usar todo en un país que sea de esa manera digamos no va a poder venir un extranjero a reclamar que se le otorgue la protección de nuestra normativa porque partamos de la base que algún autor de nuestro país tampoco tendría en dicho país esa protección vendría siendo como un juego de reciprocidad en el cual se le otorgan a los extranjeros los mismos derechos que los extranjeros otorgan a nuestros ciudadanos en sus países bueno para asegurar la protección de la ley argentina el autor de una obra extranjera que es lo que tiene que hacer solo necesitará acreditar el cumplimiento de las formalidades establecidas para su protección por las leyes de su país eso es algo que tener en consideración por ejemplo si desarrollan no sé en Chile un software y tienen que cumplir con la ley chilena y acreditarlo acá en Argentina de esa manera van a tener su protección esto se protege mediante un registro que es el registro de la propiedad intelectual vamos a hablar de eso bueno ahora vamos a hablar un poco de lo que son las facultades que tienen el autor y sus derechos habientes que ya un poco lo expliqué pero hay que tener en claro que tiene la posibilidad de enajenar o de ceder total o parcialmente su obra es decir yo no tengo por qué sino es mía por siempre yo la puedo enajenar se la puedo vender a otra persona se la puedo ceder a una institución de bien público qué sé yo no es el caso particular porque creo que se encuentra encuadrado en lo que es la ley de patentes pero el bypass de Favaloro él decidió no no patentarlo digamos y se lo dejó para las instituciones para el dominio público en realidad lo dejó pero perfectamente se lo podría haber enajenado la fundación Favaloro sérselo para fomentar todo lo que es el crecimiento de la fundación Favaloro eso es para que se entienda un poco el ejemplo estoy tratando de hacer ejemplos hipotéticos no ejemplos reales siempre quiero dejarlo en claro no vaya a ser que que viole yo también la propiedad intelectual bueno hay que tener en consideración que la enajenación de la de estos derechos propiedad intelectual tiene la validez del término establecido por la ley y bueno y el adquiriente de dicho derecho no puede alterar la propiedad intelectual no puede decir bueno le compré una canción a León Giego y se la cambio no tengo que respetarla tengo que respetar su título su forma y su contenido tengo que respetarla en su totalidad no le puedo hacer modificaciones para ello obviamente que se requiere la autorización del autor por eso lo que viene en la filmina siguiente que dice que aunque el autor enajenare la propiedad intelectual de su obra conserva sobre ella el derecho a exigir la fidelidad de su texto y título en las impresiones copias o reproducciones como asimismo la mención de su nombre o seudónimo como autor están justamente lo que estábamos hablando recién la persona está es una propiedad distinta por eso no está encasillada perfectamente como un derecho real porque este es el único caso en el cual una persona por la íntima vinculación que tiene con su obra con la cual se considera que le transmite a su obra una parte fundamental de su identidad esta persona después de enajenarla de enajenar la obra continúa teniendo derechos sobre ella un autor que hizo alguna canción de forma particular que escribió una obra literaria más allá de la explotación económica podríamos decirle que le entregó parte de su identidad a dicha obra con lo cual tiene un conjunto de facultades que continúan aún después de la venta de la enajenación de dicha obra y eso es una de las características alientes esenciales que tiene este régimen y por el cual se estudia y por el cual se considera que bueno fue una realidad que es lo que dije en la clase pasada que surgió primero y que después fue legislada porque hay que recordar que las leyes rara vez anticipan o se hacen leyes para realidades inexistentes puede ocurrir algún caso de alguna particularidad que se quiera regular de antemano pero no es el caso normal usualmente las leyes se encuentran antecedidas de una realidad social que realmente la trasciende bueno respecto a lo que es la enajenación la sesión de una obra literaria científico-musical ya sea en forma total o parcial hay que destacar que debe inscribirse en el registro nacional de la propiedad intelectual que es el organismo que se encarga de llevar el control de justamente las titularidades de dichas propiedades de dichas creaciones y hay que tener en cuenta que si esa enajenación no se inscribe en el registro de la propiedad intelectual nacional de la República Argentina esa enajenación no se va a tener por válida entonces hay que tener en consideración que es de suma importancia porque el registro es un instituto sobre el cual se basa prácticamente toda la protección igualmente no quiero decir que una persona que no haya inscrito su creación en el registro no va a tener algún tipo de protección pero claramente va a ser mucho más difícil comprobarla y pedir cualquier tipo de medida protectoria de su propiedad intelectual entonces son cuestiones que hay que tener en consideración y que tienen que realizarse los trámites adecuados y pertinentes para poder gozar de esa protección de la forma más correcta y limpia posible podríamos decir y bueno hay que tener en consideración que como una parte como ya dijimos en las primeras clases el Estado penaliza las conductas contrarias a los bienes que realmente desea proteger y la penalización es la protección máxima que otorga un Estado también se dice que es la que la penalización es de aplicación de última ratio es decir es la última respuesta que puede llegar a tener el Estado en cuanto a una persona que está violando determinado bien jurídico determinado valor de la vida que es un bien jurídico un valor de la vida y cual se otorga protección jurídica en este caso la ley de propiedad intelectual establece lo que son los delitos contra la propiedad intelectual que establece que será reprimido con la pena establecida para el artículo 172 que es una escala de 1 a 6 años porque es la estafa que es una de las protecciones que tuvimos más temprano una protección que vivimos en las clases primeras y bueno dice que va a ser reprimido con dicha pena con una pena de 1 a 6 años hay que de cualquier manera y en cualquier forma desprodarle los derechos de propiedad intelectual que esta ley reconoce es decir que no solamente otorga establece cómo es la propiedad intelectual cuáles son las facultades que le corresponden a los autores sino que también establece una protección adicional justamente para fomentar y para otorgar seguridad jurídica que es lo que habíamos hablado en la clase anterior justamente con el fin de fomentar todo lo que vendría siendo la propiedad intelectual después también establece el artículo 72 bis que será reprimido con un un mes a 6 años de prisión el que con el fin de lucro reproduzca un fonograma sin autorización por escrito de su productor o del licenciado productor el que con el mismo fin facilite la reproducción ilícita mediante el alquiler de discos fonográficos u otros soportes materiales el que reproduzca las copias no autorizadas por encargo de terceros mediante un precio el que almacenare o exhiba copias ilícitas y no pueda acreditar su origen mediante la factura que lo vincule comercialmente con un productor legítimo y el que importe las copias ilegales comidas a su distribución al público el damnificado en este caso podrá solicitar la jurisdicción comercial o penal el secuestro de las copias de programas reproducidas y citamente y de los elementos de reproducción a ver este caso lo 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 y que después todo eso queda a consideración del juez y del fiscal que se encargue de investigar dicho delito. Pero es algo que tienen que tener en consideración para su desarrollo profesional, porque hay un montón de cosas que pueden y que no pueden hacer. Y bueno, finalmente voy a destacar dos artículos más que también establecen penalidades en la Ley de Propiedad Intelectual, que son los artículos 73 y 74. El artículo 73 establece que será reprimido con prisión de un mes a un año o con multa de mil pesos como mínimo y treinta mil pesos como máximo destinada al fondo de fomento creado por esta ley, al que hiciera representar públicamente obras teatrales o literarias sin autorización de sus autores o derechohabientes, de vuelta o ahora mismo, consideración de lo que vendría siendo un software para reproducir, en este caso, obras teatrales o literarias, y después el que ejecutara o hiciera ejecutar públicamente obras musicales sin autorización de sus autores o derechohabientes. Eso es otra cosa, un software de audición de música que no tenga los permisos suficientes. Y bueno, finalmente queda el artículo 74, que establece que será reprimido con prisión de un mes a un año o multa de mil pesos como mínimo y treinta mil pesos como máximo, igual que recién, destinada al fondo de comercio, el fondo de comercio no, de vuelta, perdón, es una muletiza que tengo, al fondo de fomento creado por esta ley, al que atribuyéndose indebidamente la calidad de autor, derecho habiente o la representación de quien tuviera derecho, hiciera suspender una representación o ejecución pública lícita. Es decir, uno dice, bueno, yo soy el propietario de dicha obra, quiero que suspendan todo, y bueno, resulta que en realidad no era propietario, sino que solamente quería perjudicar a las personas que se encargaban de su reproducción. Que este no es el mismo caso que es la persona que, digamos, ilícitamente lo reproduce. En este caso la circunstancia de hecho es distinta, la circunstancia fáctica es distinta, debido a que se trataría de una obra que está siendo reproducida de manera lícita, y que una persona falsamente, atribuyéndose la calidad de autor o de derecho habiente, pide que se interrumpa y la hace suspender. Entonces ese vendría a ser el otro delito. Bueno, ya después, para la próxima clase voy a tratar de hacer un análisis de lo que es la ley de patentes de invención, y con eso vamos a terminar un poco lo que es el derecho civil, y si tenemos tiempo voy a tratar de dar una clase más, una clase más o dos clases más del derecho laboral, a los efectos de que cuenten con un par de herramientas, y que sepan de qué manera se encuentran amparados por la ley mediante las relaciones de trabajo, y cuál es la protección que les otorga el Estado al respecto. Perfecto. Entonces, mi estimo serán unas dos o tres clases más para poder desarrollar ese contenido, y ya vamos a dar por finalizada, después de esas dos o tres clases, lo que vendría siendo derecho informático. Así que bueno, espero que les sirva la clase, y bueno, nos vemos la semana que viene con la ley de patentes de invención. Que tengan una linda semana y que la pasen muy bien. Adiós. Gracias. 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 Gracias.